Hola es que estos no hablan y no me dicen nada hombre así verdad nos vemos a la mune a la mune media hora gracias ¡Vamos! Un saludo para la cámara y la mira con cariño ¡Gracias! ¿Qué dice? ¿Qué dice él? ¿Verdad que les gustó esta pintoresca broma? Si les gustó, comparta, comente y suscríbase a nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en el próximo video!